hola muchachos cómo están en esta ocasión les quiero mostrar el arte de el quinto disco en estudio de gloria trevi este disco se llama si me llevas contigo y fue el disco digamos que tuvo menos proyección debido a que este disco lo promocionaron en televisión azteca solamente no fue la época en que gloria este estuvo pues trabajando unos meses unas semanas no recuerdo muy bien pero creo que fueron unos meses nada más en televisión azteca y pues no le ayudó mucho no porque tv azteca realmente iba como que empezando y no le dieron la proyección y no tenía el alcance que tenía televisa no en ese momento no por eso quiere decir que sea un disco malo de hecho me parece pues es que siempre les digo lo mismo con los discos de gloria trevi que me parecen buenos y es que lo que tiene gloria trevi es que todos los discos que ha sacado yo creo que con excepción nada más del disco la trayectoria que trae canciones inéditas y trae un concierto en vivo o la parte de un concierto en vivo pues ese yo creo que al menos para mi gusto personal no no es como muy de mi agrado como que no no me gusta mucho escucharlo porque ahí si eran en vivo en vivo las canciones que vienen ahí o sea no estaban grabadas en estudio ni estaban editadas entonces no se oían muy bien que digamos bueno volviendo a este disco salió en el año 95 y pues fue por ese motivo por el que es uno de los más desconocidos digamos no de gloria trevi fue el que menos popularidad tuvo fue de los que vendió menos copias pero pues tenía mucho que ver eso no la proyección que te daba la televisora en este caso televisa no que era su televisora de este disco pues es que vienen muchas yo creo que fue la época en que gloria estuvo como más deprimida o que estuvo más triste porque por ejemplo vienen las canciones soñando lloran mis muñecas me estoy rompiendo en pedazos son canciones que vienen si me llevas contigo son canciones que hablan de temas como de depresión de tristeza de suicidio si me llevas contigo lloran mis muñecas hablan de algo similar no de la muerte y vienen pues las clásicas no por ejemplo colapso financiero que es como chistosita así la ya ven que hay canciones en las que como que se oye como si se pusieran se tapara la nariz con dos dedos no que se pusiera una pinza y la voz le cambia esa canción la de colapso financiero es con este tipo de voz y no no quiero no no quiero también es así con la voz así son canciones divertidas que probablemente mucha gente no conozca lo mejor que ni han escuchado o no sé que no sean tan de su agrado porque como les digo fue el que el disco que pienso yo que a lo mejor la gente no conoce tanto que no hay reediciones o al menos no había porque hace poco yo me encontré ahí en mercadolibre creo este disco en un pack o sea en un paquete donde vienen tres discos de gloria tres por uno algo así se llama la colección y viene este y como nace el universo y no recuerdo cual otro de gloria entonces la comparación de otros no que tuvieron que han tenido reediciones posteriores a pues a la primera que tuvieron en su respectivo año este disco pues como los anteriores también fue producido por sergio andrade aquí el disco este esta parte que se le ve aquí yo se lo este disco yo lo utilicé cuando estaba en la preparatoria hace muchos años para una exposición donde ponía yo este el disco el negro no el acetato el lp lo ponía como la evolución del disco algo así no recuerdo muy bien y ponía al final el disco el cd que era lo más nuevo que había en aquel entonces y lo había pegado con cinta al revés no que se viera nada más la parte de atrás y al momento que ya lo despegue después de la exposición y todo pues se le fue ese pedacito de pintura que se alcanza a ver ahí pero pues igual es original y el arte del librillo o el cancionero porque en ese entonces todavía salían cancioneros pues primero podemos ver a gloria aquí muy guapa con su típico cabello y la portada pues sale muy bien también así como un lugar como medio deprimente no sé como que todo tenía que ver ahí con la letra de las canciones viene gloria igual y esta foto de la izquierda y a mí me tocó verla mucho en internet en las primos cuando empezaba no cuando empezaba el internet pero si la vez que yo empecé como que utilizar este computadoras para navegación y eso buscaba fotos de gloria y esa foto era muy común encontrarla y pues viene el típico cancionero y vienen las letras de las canciones algo que fue como algo que extrañé en este disco fue que no venían las las caricaturas que dibujaba siempre el loriano y que ponía que usaba para adornar sus cancioneros o sus contraportadas o no sé no pero sí como que es algo que extrañé y vienen los agradecimientos también habla gloria es una como una reflexión algo así en este disco viene katia de la cuesta creo no a katia de la cuesta le viene tocando el bajo eléctrico gloria y viene claudia rosas que es la actual este corista de gloria que estuvo con ella en boquitas pintadas y marlene calderón o marlene calderón como algunos la pueden conocer le hacían los coros y ahí pues se se reencontraron digamos además que claudia y claudia rosas toca la batería y las percusiones no porque gloria perdón claudia era la baterista en el grupo boquitas pintadas entonces para este disco volvió hay muchas cosas que se dicen de pues de gloria trevi no en lo que pasó en años pasados y demás que no sabemos si es cierto o no porque digo que si fue cierto no hay cosas que pueden ser ciertas cosas que pueden ser que no sean ciertas en el calendario de las chicas de la prepa que subí también anteriormente pude haber hecho y dicho muchas cosas que se decían en ese entonces pero pues tampoco es como que el caso no andar diciendo cosas que a lo mejor no son verdad porque de que hay cosas que pasaron si pasaron no pero no todo lo que se decía era verdad porque pues en ese entonces era el tema de todos los días no durante años fue el tema y fue un tema que dejó muchísimo dinero a televisoras a revistas a periódicos y demás entonces había medios que le ponían también no sé sal o pimienta además para lograr vender sus revistas sus notas o sus programas de televisión y por eso digo que pues yo en el calendario no quise poner muchas cosas que pues puede ser que no fueran ciertas no y y pues no 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 se me hacía como muy correcto que digamos pero pues no sé este ya cada quien sabe que sabe qué pensar no si uno piensa que que es verdad si uno piensa que no es verdad pues ya queda en cada uno no vamos a meternos mucho en ese tema más adelante tal vez si podamos platicar un poquito de eso pero pues ahorita les quería mostrar nada más como en el arte ese para mi uso personal podían haberle metido más cosas hay listos que tienen mejor arte de esa época pero pues tal vez era también no sé querían hacer algo mejor un cambio no por estar en otra televisora porque aparte el logo de gloria trevi del nombre de gloria trevi en años anteriores en el primer disco segundo segundo no segundo tercero y cuarto creo nada más este era diferente no ya venía como que el logotipo que te identificaban o que ya era como característico y aquí pues ya era diferente entonces pues es lo que lo que les quería mostrar les voy a este enseñar próximamente otro disco de gloria para que vean el arte la gente que no es de méxico que es de algún o que es o que es de méxico pero que nunca tuvo en sus manos un disco de gloria o alguno de ellos para que lo puedan ver no entonces pues es todo por mi parte espero que les haya gustado y dejen comentarios compartan el el vídeo para que más gente pues que le pueda interesar el arte o la información de los discos por dentro pues que lo pueda ver también no entonces muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego